6 y media de la mañana, estamos en León, empieza esta aventura de aquí al aeropuerto ¡Dios! ¡Empezan los nervios! ¿Qué ocurrirá? Vaya días nos queda, aprovechar porque os va a encantar esta experiencia Bueno, ya estamos en el avión, qué pasada, empieza una nueva experiencia, un viaje, algo, un reto al que nunca me había enfrentado Y es que resulta que un día me llega un mensaje de una tienda en Lanzarote Que quiere que nos acerquemos a dar una formación de técnicas de venta, cómo mejorar Son empresas que funcionan perfectamente pero que quieren darle un aire nuevo a todos sus equipos de venta ¿Qué ocurre? Que me embarco en esta experiencia, nos vamos tres días a Lanzarote y cruzaremos luego a la isla de Gran Canaria Un reto al que nunca me he enfrentado y que me acompaña, Fran, mi cámara habitual Intentaremos hacer un documental y dejar grabadas todas las imágenes de toda esta experiencia Pero cuidado, porque no solo dejaremos reflejado lo que son las formaciones, estos talleres, estos talleres de técnicas de venta Sino que también viviréis conmigo el día a día, lo que haremos en cada momento dentro de la isla Y estoy seguro de que encontraréis algún espacio para poder contar cosas que nunca he contado en internet Así que me apetece muchísimo que viváis conmigo toda esta experiencia y espero que os guste Bueno, ya hemos aterrizado, estamos en Lanzarote y nos viene a buscar Jerónimo de Cocinas Good Store He aprovechado un poco en el viaje, he descansado, he terminado, como decía, la presentación y ahora, bueno, a ver que nos encuentro Bueno, mira, ya lo tenemos aquí ¿Qué tal, Jerónimo? ¿Qué tal, Dani? ¿Bien y tú? Muy bien, ¿no? Todo muy bien Ya con esto ya uno lo sabe Que oye, gracias por recibirnos en tu tierra No sé, si no vendré muy abrigado yo para esta experiencia Ahora está hace calorcito, hoy dicen que va a llover para las noches, pero bueno, siempre vuelvo a llevar un jersey por si acaso No hemos traído casi ropa ni nada, no te preocupes No, 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 no hemos traído casi nada Bueno, pues venga, empieza la experiencia Ya estamos en la isla, ¿qué nos toca ahora? ¿Dónde nos llevas? Bueno, pues como se despertaron a las 6 de la mañana, me dijiste, ¿no? ¿A las 5? ¿A las 5? Uf A las 6 quedamos Vale, 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 ¿y conocieron el coche de León a Madrid? León-Madrid casi 3 horas un poco antes, nada, nos tomamos un cafetito en el aeropuerto para matar el gusanillo y hasta aquí hemos llegado Pues ahora, como ya hay un tute ahí bueno de horitas encima, vamos a ir a comer a un restaurante muy bonito, se llama Las Arenas en Puerto del Carmen Y nada, después de allí iremos a Wood Store para que vean un poquito cómo tenemos la posición y demás Y les dejamos el coche para que vayan ya al hotel, a hacer el check-in, se relajan esta noche si quieren dar un paseíto por ahí Vale Y nada, ya mañana empezamos a las 9 Mañana empezamos fuerte a las 9 en el mismo sitio en la nave donde vamos a llegar hoy, ¿no? Bueno, pues lo tenemos todo listo, yo ya tengo muchas ganas de hacer la primera comida aquí en Lanzarote Y muero de ganas por entrar en todas las tiendas de Wood Store, así que vamos a ir viendo poco a poco Bueno, por fin, sentados ya en la mesa a la hora de comer, qué ganas tenía y no puedo estar mejor acompañado Jerónimo hijo, Jerónimo padre, uno de los fundadores de Wood Store aquí en Lanzarote Y nos acompaña también otro pilar en la empresa, Jeriel Vamos a ver si pinchamos algo porque ya el viaje ha sido largo y yo tengo muchas ganas de empezar a comer algo, de pinchar Pero escucharéis la historia, ¿verdad? De cómo se fundó la empresa, de cuándo se empezó, de cuántos años, lleváis un montón de años, ¿no? Bueno, los orígenes de la sociedad de José Antonio Ríos, Jerónimo Quevedo, ya datan de 43 años ¿43 años? Ya un par de añitos, ¿no? El Wood Store ya es más reciente por el cambio de comercial que se puso Pero la actividad empresarial en cuanto al comercio de la madera, que fue inicialmente cuando se empezó el tema de la cocina, es como 30 años, ¿no? Entonces creo que ya tengo una larga y directada experiencia, ¿no? Una vez escuché la frase, además la escuché en una presentación de Santos, que decía que tiene serrín por las venas ¿Puede ir algo por ahí o...? Porque Wood Store es más que también que cocina, ¿no? Sí, efectivamente, como dije antes, los orígenes fueron comercio del tradicional almacén de madera, ¿no? Aquí se elaboraba prácticamente todo lo que se hacía, tanto a nivel de viviendas como a nivel de muebles, ¿no? Hoy no, desgraciadamente, entre comillas, todo, por la mayor parte, viene ya elaborado, ¿no? Pero nuestro inicio fue, pues, a raíz de la relación con unos profesionales de la carpintería Y ahí empezó el inicio del serrín en Vena Y, bueno, las cosas han ido muy bien Y prueba de ello es que la expansión dentro del grupo... Se ha crecido Se ha crecido, ¿no? Ahí están los testigos que pueden colaborar ¿Ya te saliste de la ecuación o todavía sigues estando presente? No, no, yo creo, yo soy un espíritu joven No das el relevo todavía, tú vas a continuar, ¿no? Sí, ellos tienen que demostrar que son mejores que yo y lo tienen muy difícil Bueno, tú sabes que para un padre nunca se va a hacer tan bien las cosas como las hace uno mismo Pero el mundo cambia, el tiempo cambia, los tiempos cambian Y hay veces que hay que aceptar también otro punto de vista Esa pregunta tiene trampa, ¿no? Te lo dice un padre también, ¿eh? Aunque sean muy pequeñitas, pero... La verdad es que es realmente difícil darle paso a la segunda generación Si bien los padres siempre tenemos ese anhelo y ese deseo Seguramente por un ego escondido que tenemos todos Parece que si no lo tocamos nosotros no se hacen las cosas Verdad, el delegar, lo complicado que es delegar Delegar, no Pero para crecer hay que delegar Evidente, evidente Es imposible, no se entiende el crecimiento si no es así Tengo muy claro que no solo delegar en este caso en los hijos Sino en la propia plantilla Todo el equipo, claro Una persona tiene unas capacidades, las que sean Pero tendrá su límite Si no sabe rodearse de gente que sea capaz de apostar Y incorporar nuevas ideas A la empresa termina rápida Y ese, de alguna manera, es el gran reto que tenemos Desde la empresa Que las nuevas generaciones, tanto Jeriel y Jerónimo Como Alejandro y Alfredo Tomen el relevo y nos demuestren Que tenemos que irnos a casa ya cuando haces Te voy a dar una buena noticia He cruzado casi hasta aquí, hasta África Desde el norte de España Para meterle una inyección de vitamina C A todo tu equipo comercial Que después de este fin de semana Espero que cambien las cosas Acuérdate, eh Si no, es que hemos fracasado al ficharte No se entiende de otra manera Que no sea un éxito Bueno, desconectamos, comemos Y seguimos el día He compartido mantel con toda la familia de Goodstore He estado con los tres miembros más importantes Su padre, uno de los fundadores Y sus dos hijos Los que ahora llevan el negocio Y creo que tienen lo más importante Dentro de este sector Y de cualquiera Que es la ilusión, las ganas Y el amor por este negocio ¿Qué nos queda? Nos queda sentar unas pautas Nos queda dar una vuelta a todo esto Y sobre todo ¿Cómo vamos a convertir una empresa tradicional En algo que pasa hacia internet? Que hace esa migración Que muta hacia las redes sociales Quiero echarle una mano con este tema Estoy cansado Hemos cogido un avión Hemos cambiado de ciudad Incluso hemos cambiado de franja horaria Pero yo no me puedo ir al hotel No me puedo ir a descansar Sin estar en sus instalaciones Quiero ir a ver su tienda Quiero ir a ver su estudio Quiero empaparme de toda su filosofía Porque mañana me voy a reunir Con todo su equipo de venta Me apetece Quiero He venido hasta aquí No he cruzado Todo España Y medio mar Para no meterle una buena dosis de energía A todo su equipo de venta Así que me voy a ir a la tienda Quiero ver dónde estamos Situar todo Y convertir de sus defectos En sus virtudes Así que nos vamos a ir a la tienda Vamos a ver todo su estudio Vamos a situar todo con todo su equipo Y a ver qué nos encontramos O sea, no hay mayor emoción No hay mayor tensión No hay mayor momento en el día 14 horas despierto Ni sé, kilómetros, miles A otro lado Pero la emoción de llegar Y saber qué hay detrás Yo digo una cosa O sea, esto es un pasillo Y esta es la del final Yo creo que tenemos la mejor O sea, qué emoción Por favor Hola Hola familia Hola ¿Alguien necesita una cocina? Una cocina He escuchado cocinas Oye Lo sabía Buena invitación Como me gusta blanco 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 Y madera Lo justo Para descansar Ja 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 Ay Frank Estoy reventadito Mañana os queda más un día Guau Vamos a prepararnos A desayunar A repasar la presentación y empezar el día que nos queda mucho por delante creo que nos esperan 12 personas y a ver tengo una cierta preocupación por decirlo de alguna manera o un grado extra de responsabilidad porque sé que sé que esperan escuchar algo diferente ya no voy ni mejor ni peor sino algo diferente y quiero quiero hacerlo, quiero hacerlo bien quiero hacerlo muy bien son solo dos días, dos mañanas tengo mucho que contar y voy preocupadísimo no sé si será mucha exposición si será poca si habrá interacción si no es que no lo sé no lo sé bueno ya estamos aquí voy a preparar todos los cables voy a preparar la presentación el aparatito de pasar espero que todo funcione bien y que la tecnología no nos falle que a veces la tecnología es súper aliado me parece el mejor Dani empezó con esta frase que recalcó a lo largo de todo el curso que fue lo de actúa como si la culpa fuera tuya creo que es muy positivo pensar como oye la culpa es mía y qué tengo que hacer para corregirlo para que mañana pues todos trabajemos mejor actualmente no tenemos cita previa y yo creo que es algo que tendríamos que implantar desde ya puesto a que se le podemos dejar a nuestro cliente el tiempo que se merece sin interrupciones y dedicarle todo lo que él se merece que sea un tiempo exclusivo creo que podríamos organizar en nuestra tienda incluir por ejemplo que cada una estuviéramos más funciones independientes ahora mismo todas hacemos un poquito de todo igual lleva un poquito más al desorden bueno final de la primera jornada con todo el equipo de Good Store qué ganas he tenido de conocer a todo el equipo de venta y a todo el equipo de tienda claro ahora que los conozco me he dado cuenta de que son un equipo joven un equipo con mucho potencial y una empresa con una implantación de años aquí en la isla qué es lo que le queda dónde tienen que mejorar o dónde pueden mejorar tiene que hacer ese cambio al mundo digital a las redes sociales y claro yo pienso o lo hacemos ahora poco a poco y con calma o lo vamos a tener que hacer dentro de muy poco en unos años rápido y mucho más caro que hoy así que solo me queda mañana por la mañana estaré cuatro horas más con ellos y tengo que aprovechar mucho esa mañana tenemos que sembrar la semilla para que este cambio sea rápido y además sea eficiente hemos tratado puntos súper importantes hemos visto toda la documentación se le da a los clientes hemos visto cómo elaborar un proceso de venta y hemos cambiado muchas opiniones en este mundo en el mundo de las cocinas mañana último día con ellos voy a quedar un ratito pensando cómo vamos a afrontar la jornada de mañana con este paisaje idílico estoy seguro de que me voy a inspirar bueno me he cogido me he cogido yo ahora la cámara un poco porque creo que esto es algo que os tengo que enseñar vamos a ver cómo Dani se hace el moño por las mañanas esto había que grabarlo Dani esto es estoy seguro de que tendrás mucha gente en la comunidad que se preguntará cómo se hace Daniel Colino el moño por las mañanas oye si quieren nos lo hacemos hoy mira 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 que perfección a ver yo he encontrado aquí un par de temas no importantes vale una vez regulado la forma un poquito de gomina tampoco le falta demasiado y es importante que quede sobre todo aquí atrás bien la mano peine hay mucha gente que tenemos mano peine y somos capaces de peinarnos simplemente con la mano a ver gírate gírate ahora mismo eres como Arthur el de los Peaky Blinders o sea eres Arthur Shelby si señor vale ahora cuando lo tienes aquí dejas la goma preparada en los dedos traes un poco para arriba comprueba que no quede ninguno fuera una vez que lo tienes vale aquí viene la amplia historia uno bien para abajo dos bien para abajo otra vez y mira 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 tres giro meto y cierro ves aquí hay que cerrar yo no puedo mirarme en el espejo porque si me miro en el espejo mis manos ya no trabajan me tengo que mirar para abajo como Eduardo Manos Tijeras ya está a baño venga hemos descansado tenemos toda la fuerza y toda la energía nos vamos a volver a reunir con todo el equipo segundo día de curso y hacer toda la parte que nos queda hay que aprovechar estas cuatro horas yo ya tengo ganas de empezar para mí ha sido una experiencia maravillosa hemos pasado un tiempo muy agradable ha sido muy dinámico en su exposición y ha sabido llegar a nosotros en todo momento me ha parecido muy amena y cosas que se pueden incluir a nuestra forma de trabajar por ejemplo la atención al cliente la forma de presentar un diseño y la posventa de cuando llegamos toda la caja bueno yo con lo que más me he quedado es con lo que nos falta en nuestra empresa que igual es la implantación en las redes sociales la cita previa y tener unos protocolos a seguir en todo momento ahora actualmente nuestras redes sociales son prácticamente inexistentes y alguien tiene que tener el timón de esto para poder nosotros apoyarlo y que esto siga adelante porque es el futuro o sea habéis abierto vuestro móvil tenéis la aplicación de de youtube ¿qué resultado sale? primer resultado cocinas TJR el mismo o sea hemos puesto la palabra cocinas puede ser más genérica la búsqueda estamos a a a esa es la importancia de las redes sociales y ahora que si lo tenéis abierto lo tenéis abierto hay un botón rojo que pone suscribirse dale a ver qué pasa dale ya verás mira dale las reseñas se piden las reseñas se buscan pero es malo vale dinero pero no nos han cobrado no pues esto es lo que tenéis que hacer esto es lo que tenéis que hacer vale la importancia provoca las reseñas en todas las redes sociales los clientes no van no van a no van a dejar reseñas si tú no se lo pides hombre puede puede haber alguno que quede muy contento puede haberlo sí pero pero por norma no lo van a hacer las redes sociales lo veo muy bien porque como dicen ustedes llegan a todos lados yo puedo estar en el sofá de casa viendo la tele darle y ver la cocina en el momento no tengo que ir al estudio entonces sí es uno de los puntos muy importantes que veo que podríamos acceder han sido dos días que que ha sido un lujazo la verdad es que contar con una persona como Dani que tiene ese recorrido en el mundo de las cocinas y la verdad es que te das cuenta de que tienes conocimientos técnicos el carisma y la energía que tienes es inigualable y nos ha ayudado muchísimo estos dos días esto es sin duda un chute de motivación para todo el equipo y ahí también vamos a tratar de rascar todo lo que podamos para mejorar estamos en en Arrecife en la calle Manolo Millares en el número 39 y nada pues aquí tenemos las puertas abiertas para cuando quieren haber nuestras cocinas de 10 a 2 y bueno de 4 a 8 y bueno también pueden contactar con nosotros en el email santos lanzarote arroba wood guión lanzarote punto es llevamos dos días en esta bonita isla compartiendo momentos con todo el equipo de Wood Store he conseguido que ya era un equipo unido ya era un equipo sólido pero ahora son una familia y reman en la misma dirección tienen un propósito y un propósito que cumplir juntos y es hacer esa mutación hacia las redes sociales un punto que como he dicho antes dentro de muy poco no será importante será vital para la supervivencia de cualquier empresa y es que yo creo que las redes sociales dentro de cualquier negocio no es cosa de una sola persona sino que todo el equipo debe de estar involucrado desde las personas que diseñan los que instalan los que piden y los que suben ese contenido y hoy nos vamos de aquí con esa promesa de todo el equipo de Wood Store hemos visto nuevos sistemas de trabajo han conocido nuevas técnicas de venta como documentar toda la información en su tienda y esta isla tan bonita que también nos ha tratado y nos ha cuidado nos hemos sentido como en nuestra casa agradecer a toda la familia de Wood Store su gran amabilidad y aquí se termina nuestro viaje yo soy muy feliz de haber conseguido hacer esa piña y unirme a ellos yo soy Daniel Colino y te espero en el próximo programa de Kitchen & Coaching ¡Gracias! 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 ¡Gracias!